Good morning, students del primer grado. En este caso, el primer grado está dentro de donde está la Més Ticón. Y en esta ocasión voy a explicar cómo va a ser la expo comunicación en nuestro colegio Santo Domingo de Madrid. Para el primer grado, usted va a ver el temario del primer trimestre. El primer trimestre, usted va a escoger un tema. Por ejemplo, yo uso un ejemplo, ¿no? He escogido la vocal A. Y al escoger la vocal A, usted va a tener una presentación impecable. Puede ser en papelógrafo, puede ser en cartulina u otro material, ¿no? Está con lengua totalmente impecable, en forma clara y precisa. Y en el caso de la A, tiene que tener el ponema, el grafo y la escritura. Que nuevamente tú vas a hacer con tu plumoncito, ¿no es cierto? Un ejemplo, entonces solamente un ejemplo. Yo pongo palabras con la letra A y voy completando, ¿no? Voy completando. Muy bien. Puede traer figuras, imágenes, imágenes como esta, por ejemplo, y decir que es una ardilla. O la letra de tu mamá. Esto es opcional. Nuestro recordatorio también que tiene que ver con la letra A, mi natura y mi natura, y tu líptico o tríptico con respecto al tema. Siempre poniendo que se refiere a eso. ¿Cuándo va a ser la exposición? El martes dos de mayo. ¿Ya? Dos de mayo, recuérdalo. Gracias. 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 Gracias.